Estoy sintiendo y viendo a un mundo que no tiene a Cristo. ¿Y cómo puedo yo ser parte de ese programa de la Iglesia Local? Porque de eso se trata. Ese programa de la Iglesia Local para alcanzar a los perdidos. En esta noche me gustaría... Ustedes no pueden leerlo, pero yo sí. En Lucas capítulo 14. Voy a leer una parábola. Es la parábola de la Gran Cena. Y voy a utilizar unos versículos de la Palabra de Dios para ilustrar lo que queremos decir. Por favor, presten atención a la lectura y traten de imaginarse la escena. Porque cuando... Tampoco le den mucha bolilla a los que están allá. Acaban de terminar un cumpleaños y sobró mucha comida. Entonces están felices porque terminaron de trabajar y van a toda la comida ellos. Por eso están cantando así. Pero tratemos de no distraernos. Le vuelvo a repetir. Trate de imaginarse la escena. Cuando leamos el pasaje, usted trate mientras yo lo leo, ya que no lo puede leer, es más fácil si usted me ayuda y se imagina la escena. Dice así la Palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, Vení, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Con cada cabeza inclinada vamos a orar en esta noche, pidiéndole al señor que él nos hable a cada uno de nosotros. Señor, en esta noche estamos agradecidos por este día hermoso que nos has dado. Hemos disfrutado de tu palabra, de los desafíos, de la comunión, de divertirnos juntos como iglesia, como familia. Y ahora en esta noche, al pensar en mi relación con los perdidos, te pido que tú hables a mi corazón. Dígale así en esta noche, por favor. Señor, habla a mi corazón. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche vamos a tomar estos versículos, ojalá que haya podido imaginarse la escena. Vamos a tomar estos versículos de la palabra de Dios y tratar de sacar una enseñanza para cada uno de nosotros. Esta historia narrada por el Señor Jesucristo, esta parábola, nos muestra en esta noche el gran desafío de cómo podemos nosotros llenar la casa de Dios. Ese es el desafío que quiero dejarles en esta noche. Cómo puedo ser yo parte de ese programa durante todo este año en mi iglesia local y en el cual yo pueda ver por mi esfuerzo que la casa de Dios se llena de personas. Como decíamos hoy a la mañana, un edificio, todos nos gusta que el edificio de nuestra iglesia esté lindo, esté bien cuidado, bien arreglado, bien pintado, pero el edificio más hermoso de una iglesia es aquel que está lleno de personas que son felices y que están preparadas y dispuestas para servir al Señor. En el pasaje que hemos leído, no tuvimos tiempo de leer todo el pasaje. Allí en Lucas capítulo 14, el Señor Jesucristo fue invitado a un banquete. El comer juntos era algo común entre los judíos. Y es más, era algo muy importante entre los judíos. Llegó a ser muy, muy importante. Incluso era importante en la iglesia primitiva. Cuando pensamos en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, dice la palabra de Dios que perseveraban unánimes en el templo. ¿Se acuerdan? Hechos 2.46, partiendo el pan en las casas. Y dice que comían con alegría y sencillez de corazón. Quiere decir que el hecho de comer juntos, los hermanos iban y comían juntos en las casas. El Señor Jesucristo, en esta oportunidad, vio en esta, cuando le invitaron a este banquete, vio algunas cosas que no le gustaron a él. Y él utilizó esa oportunidad para marcar algunas cosas que no le había gustado. Los judíos concebían el futuro reino que ellos iban a tener, el futuro reino milenial, con un gran banquete. ¿Cómo, mejor dicho, un gran banquete? En ese banquete iban a estar sentados a la cabecera los patriarcas. Si ustedes se fijan en el capítulo anterior, en Lucas capítulo 13, y en muchas oportunidades, es la figura de... que el futuro reino es la figura de un gran banquete, con los patriarcas sentados como invitados de honor. Y el Señor Jesucristo, entonces, utilizó esa figura para hablarles sobre otro banquete. A esas personas que estaban allí en Lucas capítulo 14, que es el banquete de la salvación. La salvación es un banquete. Es una fiesta. Todo lo que necesitamos ya ha sido provisto por Dios. Lo único que tenemos que hacer es aceptar ese regalo que Dios nos da. Y Dios está diciendo, vengan a ese banquete que Dios ha preparado. En este pasaje que hemos leído, ¿se acuerdan que una persona hizo un banquete? Y invitó a un montón de personas. Y cuando esas personas llegó el momento de ir al banquete, uno a uno se fueron excusando. Pero, ¿qué es lo que había pasado? En esa oportunidad, en la antigüedad, cuando se hacía un banquete, la persona que lo hacía les comunicaba el día del banquete, pero no la hora. El banquete era algo que duraba mucho tiempo. Entonces, no se comunicaba de un día para otro. Se comunicaba con bastante tiempo de antelación. Todas las personas de esta historia que el Señor Jesucristo está narrando, esas personas habían dicho que iban a ir. ¿Me van siguiendo? Cuando llegó la hora del banquete, el anfitrión tenía que saber cuántas personas iban a ir porque él tenía que preparar la comida. Entonces, todas estas personas que nos narra la escritura, habían dicho que iban a ir. Pero cuando llegó el momento, cuando se acercaba la hora del banquete, el anfitrión enviaba a sus siervos, iba por las casas, avisándole a las personas que ya tenían que ir preparándose porque venía el banquete. Hasta ahí esa es la historia que nos narra la escritura. Pero dice la palabra de Dios que cuando los siervos comenzaron a ir, a recordarles a todas las personas que tenían que ya prepararse para el banquete, uno a una, las personas que habían sido invitadas, ¿qué hicieron? Se excusaron. Que no puedo ir, que me falta esto, que me casé, que compré un campo, que tengo cinco yuntas de bueyes, y así cada uno. Esto fue una ofensa para el anfitrión. Y el Señor Jesucristo tomó esa historia para mostrar las diferentes reacciones de las personas ante la responsabilidad de aceptar la invitación de Dios. A nosotros, a todos nos gusta que la iglesia esté llena. Y en esta noche me gustaría que el desafío terminando, por lo menos mi tiempo, con ustedes, ¿cómo podemos llenar nosotros la casa de Dios? ¿Cómo puedo yo ser parte durante este año, en ese proyecto maravilloso allí en Teseo Este, de ser parte de lo que Dios va a hacer? Yo, involucrado en traer personas para que la casa de Dios se llene. Dios está interesado en los individuos, pero Dios también está interesado en las multitudes. Cuando uno estudia la Escritura va a ver que en varias oportunidades Cristo estuvo al frente de multitudes. Él enseñó a multitudes en el Sermón del Monte. Él alimentó a multitudes. Le seguía a multitudes en determinados momentos. A todos nos gusta ver la casa de Dios llena. A ninguna le gusta que haya pocas personas. Y todos aceptamos y nos gusta el desafío del crecimiento. Y en esta noche me gustaría que pensemos juntos, cerrando ya este tiempo, ¿cómo podemos llenar la casa de Dios allí en Teseo Oeste? Cada uno de nosotros, jóvenes, adultos, matrimonios, solteros, ¿cómo puedo yo ser parte de ese milagro increíble de que personas puedan conocer a Cristo, yo llevarlos a la casa de Dios para que escuchen el mensaje del Evangelio? Y en esta noche me gustaría que pensemos en algunas verdades de cómo podemos llenar la casa de Dios. Ojalá que las recuerde. Son simples, sencillas, pero son prácticas para cada uno de nosotros. En primer lugar, permitamos que Dios sea nuestra principal prioridad y entonces llenaremos la casa de Dios. ¿Entiende lo que le quiere decir? Permitamos que Dios sea nuestra principal prioridad y entonces llenaremos la casa de Dios. Todos estamos de acuerdo que Dios tiene que ser lo primero, pero no siempre es así. Todos estamos de acuerdo que Dios tiene que ser el centro de nuestro hogar, el centro de nuestro matrimonio, el centro de nuestra relación, el guía que nos va a ayudar con nuestros hijos, a aquella persona que está al lado nuestro y guía nuestros pasos. Pero no siempre es así. Sabemos que Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. El propio Señor Jesucristo lo dijo claramente en Mateo capítulo 6, versículo 33, busca primeramente que el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Debemos poner a Dios en el lugar que le corresponde, que es el primer lugar. A veces pensamos en los perdidos, pero en realidad nosotros no estamos bien con el Señor. Y para alcanzar a los perdidos primero tenemos que estar bien nosotros, como iglesia, pero como individuos. La iglesia se compone de individuos y yo personalmente tengo que tener una relación con el Señor. Todo comienza y termina en el mismo lugar con Dios. Hoy a la mañana lo vimos que nuestra relación con Dios es lo más importante y Dios tiene que ser lo primero en mi vida. El Salmo 122, versículo 1, el salmista dice, yo me alegré con los que decían, ¿qué? a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré, ir a la casa de Dios, ir a la iglesia tiene que ser nuestra principal prioridad. Pero no siempre es así. Este es un mensaje distinto, no, Fogó, porque estamos hablando de una iglesia. No siempre ir a las reuniones es nuestra principal prioridad. Y los ancianos tratan de, los ancianos de la iglesia tratan de estar con ustedes, de animarles y a que participen de las reuniones, pero no necesariamente. La casa de Dios es nuestra principal prioridad. Aquí en esta historia que hemos leído nos cuenta de tres situaciones de personas que tenían otras prioridades. Y muchas veces en nuestra vida pasa lo mismo. La casa de Dios no es nuestra principal prioridad. Dios no es nuestra prioridad. Y piensen conmigo, traten de recordar la historia. Muchas veces hay impedimentos, hay cosas que nos impiden que Dios tenga el primer lugar. Muchas veces, por ejemplo, los negocios hacen que Dios no tenga el primer lugar. A veces los negocios, a veces los asuntos de la vida ocupan el lugar que Dios tiene que ocupar en mi vida. En esta historia que hemos leído, trate de acordarse, nos contó el Señor Jesucristo sobre un hombre. Un hombre que compró una tierra. ¿Se acuerda? El primer hombre era uno que había comprado una tierra. Y cuando se cuando se le invitó al banquete dijo que no podía ir al banquete porque tenía que ir a ver esa tierra. Él no la había comprado sin verla. ¿Entienden? Él no iba a comprar una tierra sin verla. Todo aquel que compra algo primero lo va a ver. Este hombre estaba poniendo ¿qué? Una excusa. Estaba poniendo una excusa y Dios no era el primer lugar en su vida. Muchas veces los asuntos de la vida nosotros permitimos que un montón de cosas ocupen el lugar que Dios tiene que ocupar. Pero no solamente los asuntos de la vida. Muchas veces el trabajo ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Tenemos que ir a la casa de Dios pero permitimos que otras cosas ocupen el lugar que Dios tiene que ocupar. Nuevamente pensemos en la historia. El segundo el segundo hombre de esta historia cuando llegó momento de invitarlo dice que él había comprado cinco yuntas de bueyes ¿se acuerdan? Y tenía que ir a qué? A trabajar. Por supuesto no se iba a poner a trabajar esa noche. Él lo único que estaba poniendo era qué? Una excusa. Y muchas veces llega el momento de ir a la casa de Dios y muchas veces llega el momento de comprometernos con Dios y permitimos que el trabajo se transforme en nuestra principal prioridad y no le damos a Dios el lugar que le corresponde. Pero en tercer lugar muchas veces las relaciones familiares se transforman en la principal prioridad. Muchas veces permitimos que las relaciones familiares que nuestra familia se anteponga en nuestra principal prioridad que es Dios. y ahí cada uno de nosotros tenemos nuestra propia relación con nuestra familia. Aquí en esta historia recuerden el tercer hombre el tercer hombre de esta historia se había casado. El casamiento duraba una semana en la antigüedad. Él no se acababa de casar ya se había casado pero y aparte las mujeres no iban a las fiestas públicas él estaba dando una excusa él estaba diciendo que se había casado tenía que estar con su esposa pero ella había convenido hacer algo y ahora no lo estaba haciendo. Y muchas veces nosotros permitimos que nuestras relaciones familiares ocupen el lugar que Dios tiene que ocupar. Debemos poner a Dios en primer lugar en nuestros negocios en nuestro trabajo en nuestra familia pero muchas veces no lo hacemos. ¿Qué nos dicen estos tres ejemplos que hemos dado esta noche? Es sencillo. Nos dicen claramente que si una persona si vos si vos o yo no le queremos dar a Dios el primer lugar en nuestra vida somos capaces de poner ¿qué? Cualquier excusa. Cualquier excusa. Los negocios, el trabajo, la familia pero pongamos a Dios en el lugar donde debe estar que es el primer lugar y no permitamos que las excusas obstaculicen nuestro crecimiento espiritual y entonces ahí vamos a llenar la casa de Dios. Lo primero y principal es nuestra relación con el Señor y yo mi relación personal con el Señor yo tengo que estar bien para hacer de bendición a la iglesia a veces pensamos que vamos a la iglesia a ver lo que sucede cuando es al revés vamos a la iglesia y es Dios quien ve lo que sucede es Dios quien va a la iglesia con nosotros para ver lo que nosotros vamos a hacer allí en la iglesia permitamos que Dios sea nuestra principal prioridad y ahí vamos a llenar la casa de Dios en segundo lugar pensando en esta historia permitamos que todo el pueblo de Dios salga a trabajar y vamos a llenar la casa de Dios esto es algo simple y sencillo todos somos responsables y todos estamos comprometidos y todos tenemos parte en la gran tarea de buscar a otros todos somos siervos del maestro no es tarea buscar y llenar la casa de Dios no es tarea responsabilidad solamente de los ancianos de la iglesia tampoco de los maestros de escuela dominical son ellos los que tienen que llenar la escuela dominical no es no es responsabilidad de los líderes solamente es responsabilidad de todos los miembros de la iglesia es responsabilidad de los niños traer a los niños es responsabilidad de los jóvenes buscar a los jóvenes es responsabilidad de los adultos preocuparse para que haya más adultos en la iglesia permitamos que todo el pueblo de Dios salga a trabajar y ahí vamos a llenar la casa de Dios es simple no pretendamos que nosotros por ir a la iglesia y entregar nuestros diezmos estamos contratando al predicador o los ancianos para que ellos se encarguen de llenar la casa de Dios es nuestra responsabilidad permitamos que todo el pueblo de Dios salga a trabajar todos pero no solamente todos tienen que salir a trabajar en segundo lugar vaya a todas partes si va a buscar donde puede encontrar personas en esta historia que leímos recién se acuerdan el anfitrión el dueño de la casa cuando llegaron los siervos y le dijeron que las personas que habían sido invitadas no iban a venir el dueño de la casa que dijo le dijo a los siervos vayan por donde por las plazas por los campos por las calles y busquen a las personas busquen a las personas hay infinidad de personas que están deseando ser invitadas hay personas por todas partes hay personas que jamás jamás si nosotros no vamos y les invitamos y les compartimos el evangelio jamás van a ir a una iglesia no van a ir es nuestra responsabilidad todos absolutamente todos como iglesia desde los niños hasta los adultos todos tenemos que ir y aceptar el desafío de ir y buscar personas hay personas por todas partes hay personas por los campos por las calles hay personas en tu facultad hay personas en tu barrio hay personas en tu trabajo hay personas a las cuales jamás le has hablado del señor y ni siquiera saben que sos creyente saben que quizás vas a una iglesia pero nunca han escuchado de tus labios el mensaje del evangelio debemos ir esa es la mayor inversión ese es el mayor desafío queremos llenar la casa de Dios entonces nosotros eso es la inversión más grande que podés hacer a veces pensamos que entregando dinero en la iglesia con eso ya está ya el señor es parte de la obra de Dios pero la inversión más grande que podemos hacer son personas es ir y buscar personas hay un refrán que dice si estás planeando de acá un año planta trigo si estás planeando de acá a diez años planta árboles pero si estás planeando para toda la vida invertí en personas el desafío de la palabra de Dios no solamente salga toda la iglesia sino vayamos a todas partes allí en Teseo Este es indudable que hay personas que necesitan ser invitadas hay personas hay vecinos que no tienen a Cristo hay compañeros tuyos que aunque vos no lo creas están esperando que vos los invites a la casa de Dios pero en tercer lugar no solamente toda la iglesia saliendo no solamente yendo a todas partes en tercer lugar en tercer lugar vemos aquí que debemos ir y continuar yendo y es ahí donde fallamos en esta historia que hemos leído dice que el siervo fue por todos lados buscó gente me van siguiendo y cuando volvió le dijo al dueño hemos ido por todos lados y hemos y todavía queda que lugar y el dueño de la casa le dijo vayan otra vez y vayan por todas partes y fuércelos a entrar hasta que mi casa que se llene hasta que mi casa se llene fuerza los a entrar y es ahí donde fallamos vamos una vez invitamos a la persona la persona nos rechaza quizás vamos otra vez y después nos vamos más y pensamos que entregándole un folleto ya la situación está y en esta noche la historia la palabra de Dios nos dice claramente que en el Señor Jesucristo vayan y continúen que yendo y yendo y yendo hasta que la casa de Dios se llene permitamos que todo el pueblo de Dios salga a trabajar y entonces llenaremos la casa de Dios querido hermano hermana querido muchacho es tu responsabilidad en el tribunal de Cristo un día vas a estar vos por Tesey yo voy a estar con lo mío pero delante de Dios es bueno comenzar a pensar y orar por personas que personas yo voy a preocuparme por invitarlos a la casa de Dios por lo menos que tengan una oportunidad en su vida de escuchar el mensaje del Evangelio permitamos que Dios sea nuestra principal prioridad permitamos que el pueblo de Dios salga a trabajar hoy cada vez menos ¿se dieron cuenta? cada vez menos estamos evangelizando cada vez menos y llenamos la iglesia de programas de actividades debemos llenar la iglesia de almas escuchando el mensaje del Evangelio y terminando en tercer lugar no solamente permitamos que Dios sea nuestra principal prioridad permitamos que todo el pueblo de Dios salga a trabajar en tercer lugar permitamos que la iglesia sea un banquete espiritual y llenaremos la casa de Dios la iglesia no está la iglesia para entretener la iglesia está para alimentar no convirtamos la iglesia en un laboratorio de biología en el cual disecamos a las personas la iglesia es no cambiemos la iglesia de su función principal ¿cuál es la función de la iglesia? la función de la iglesia es alimentar a las almas con la palabra de Dios esa es la función de la iglesia esa es la función y no debemos cambiarla la iglesia debe ser un banquete espiritual la gente tiene que desear ir a la iglesia la gente tiene que desear ir a ese lugar porque en ese lugar va a encontrar compañerismo va a encontrar que sus cargas van a ser aliviadas porque hay personas que se van a interesar por ellas lo que más quiere hoy la gente es que la escuchen ¿te diste cuenta? que la escuchen y si la escuchas y gastas tiempo sus cargas van a ser aliviadas nuestro banquete es con el Señor Él satisface el alma hambrienta Él toda la palabra de Dios es alimento para nosotros hoy veíamos la importancia de conocer la palabra de Dios y los animo a comprometerse con la escuela bíblica y estudiar y aprender y conocer la palabra de Dios toda la palabra de Dios es alimento los salmos los libros los profetas los salmos los evangelios las epístolas todo todo es alimento que satisface el alma y Dios es quien más interesado está en que la iglesia de Teseo Este se llene ¿entiende eso? es Dios quien más interesado está en que la gente se salve el pasaje que hemos leído nos muestra nos recuerda la abundancia que hay en la casa del Padre recuerden que todavía invitaron a todos y dicen todavía hay lugar todavía hay lugar y en la casa del Padre hay abundancia hay siempre siempre hay lugar en la mesa del Padre cuando nosotros somos capaces de traer personas para que conozcan el Evangelio nunca piense que esa persona jamás va a ser salva esforcémonos busquémosla llevémosla al lugar donde tiene que ir ¿cómo vamos a hacer para que la iglesia de Teseo Este se llene? simplemente siendo siervos saliendo y buscando a las personas y trayéndolas al lugar al lugar donde está ¿qué? el alimento nunca se olvide que usted es un mendigo que está llevando a otro mendigo al lugar donde hay alimento esa es nuestra responsabilidad ir buscar a las personas y llevarlas al lugar donde está el alimento el propio Señor Jesucristo nos dio el ejemplo ¿se acuerdan? al pensar en Cristo es el modelo fue capaz de caminar largas distancias buscando personas en una oportunidad allí al mediodía en ese sol abrazador se encontró con una mujer allí en un pozo y la guió a la salvación hablando con un maestro de la ley Nicodemo para guiarlo a la salvación tuvo hambre tuvo sed se cansó lavó los pies sudorosos de sus discípulos ministró a los niños que eran un problema para los adultos todo lo hizo él ¿por qué? porque quería alcanzar a más personas él habló de dar un vaso de agua él habló de llenar la bolsa con alimento al viajero él habló de incluso servir a las demás personas toda toda la vida de Cristo fue una vida ¿de qué? de servicio de servicio ¿es usted cristiano? entonces es un siervo ¿sos un joven? ¿sos un siervo? ¿sos un niño? ¿sos un siervo? ¿soy un ama de casa? ¿sos un siervo? no requiere ninguna habilidad especial no tiene que tener ninguna habilidad especial lo que tiene que tener es una disposición en el corazón para sentir por los perdidos y por ir a buscarlos ¿cómo vamos a llenar la casa de Dios? primero poniendo a Dios en primer lugar en segundo lugar permitiendo que toda toda la iglesia salga a predicar y en tercer lugar haciendo que la iglesia sea un banquete espiritual en esta noche la pregunta es ¿cómo está su corazón? ¿cómo está tu corazón hacia los perdidos? ¿cómo pensás que este año te vas a involucrar en ese tremendo desafío de alcanzar a los perdidos? vamos a orar los invito por favor a ponerse de pie vamos a terminar en oración y al pensar en esta noche en este desafío vamos a orar con cada cabeza inclinada me gustaría que pienses un poco en cómo llegaste vos un día a la salvación alguien te alcanzó sería bueno en esta noche agradecerle al Señor gracias porque alguien me predicó pero con eso no alcanza en esta noche estamos pensando en nuestro propio desafío ¿por qué en esta noche no te comprometes con el Señor? comprometete con el Señor Señor durante este año en esta noche me estoy comprometiendo contigo de que yo voy a ser un siervo voy a ir y buscar a los perdidos te voy a colocar en primer lugar en mi vida voy a ir al lugar donde tú quieras que yo vaya y voy a buscar a esa persona que necesita escuchar el mensaje la iglesia allí en Teseo Oeste va a brillar va a brillar mucho más porque hay gozo en el cielo cuando nosotros somos capaces de alcanzar a los perdidos para eso estamos por eso en esta noche quizás como familia quizás como individuo sería bueno comprometerse con el Señor y si en esta noche querés hacerlo te invito a orar con cada cabeza inclinada decile al Señor Señor decile quiero que este año sea un año distinto quiero que este año sea un año de victoria Señor te pongo en primer lugar en mi vida Señor me comprometo a que tú seas el primero me comprometo a buscar a los perdidos quiero ser parte Señor del tremendo desafío de llenar la casa de Dios decíselo en esta noche hay un fuego hay un cielo hermoso increíble y el Dios creador y sustentador de todas las cosas nos está viendo Él es testigo en esta noche de tu decisión por eso así en silencio si en esta noche les has dicho eso al Señor simplemente te voy a pedir ya que estás de pie que te acerques un poco aquí alrededor del fuego así cada uno y arriba alrededor del fuego vamos a orar y juntos a estar y comprometernos delante del Señor y aquí y aquí vamos a orar ¡Gracias!